CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES CANTEMOS AL SEÑOR DIOS ESTÁ AQUÍ VENID ADORADORES ADOREMOS A CRISTO REDENTÓ GLORIA A CRISTO JESÚS CIELOS Y TIERRA BENDECIDA AL SEÑOR HONOR Y GLORIA A TI REY DE LA GLORIA AMOR POR SIEMPRE A TI DIOS DEL AMOR UNAMOS NUESTRA VOZ A LOS CANTARES DEL CORO CELESTIAL DIOS ESTÁ AQUÍ AL DIOS DE LOS ALTARES ALABEMOS CON GOZO ANGELICAL GLORIA A CRISTO JESÚS CIELOS Y TIERRA BENDECIDA AL SEÑOR HONOR Y GLORIA A TI REY DE LA GLORIA AMOR POR SIEMPRE A TI DIOS DEL AMOR AMOR POR SIEMPRE A TI AMOR POR SIEMPRE A TI AMOR POR PARA Gracias por ver el video.